Bien, buenas noches Víctor, buenas noches, no sé quién más está por ahí, creo que Jorge, bueno a todos los que están por ahí, buenas noches, espero que ha tenido un fin de semana provechoso, por supuesto ayer fue día feriado en creo que en Bolivia, ¿no? Bueno, hoy vamos a seguir con nuestra, yo no digo curso, yo digo es proceso de aprendizaje, que todos estamos aprendiendo y de alguna forma estamos intercambiando ideas y aquellos que tienen una leve experiencia por lo menos o una pequeña experiencia o una gran experiencia podemos profundizar el aprendizaje, ¿ok? Ok, quisiera decirle que bueno, estoy transmitiendo desde Venezuela otra vez nuevamente, estoy tranquilo aquí desde las modernas instalaciones de Inarca, una empresa nueva aquí que me ha facilitado el espacio y el ambiente para poder desarrollar este curso, es una oficina muy cómoda, por decirlo así que provoca trabajar conjunto, ¿ok? Es una empresa que bueno, es una empresa que bueno, es una empresa que bueno, ganó el ramo de mejor obra de construcción en el estado, ¿no? Y de verdad, es con mucho gusto, pues me ha facilitado el lugar. Bueno, hoy vamos a iniciar nuestro proceso de aprendizaje, la última vez quedamos en esa lámina, en esa lámina que usted ven ahí, en el ancla, en las anclas de gas tipo copa. Y que esa anclas de gas tipo copa va igual que todos los cuatro, cinco, seis elementos básicos que conforman la completación del pozo o el primer tubo que se mete en el hoyo, cerca de la cara de la perforación. Ese tubo, ese tubo que se le conoce o se le llama, dentro de la actividad operacional de los talaros, se le llama BHA, refiriéndose al primer y segundo tubo que se mete dentro del pozo. Ese primer tubo que contiene ese elemento que se llama aclá de gas y le decía en aquel momento que la aclá de gas jugaba un papel tan importante como nosotros, pero básico en la mecánica o la técnica de la separación del gas. O sea, se le conoce a esto como ancla de gas o separadores de gas. Quizás el término, como lo expliqué en la última clase, el término más idóneo es separadores de gas, porque en realidad esa es su función, separar el gas. Entonces yo explicaba, activando aquí un poquito el láser, ya es para retomar el aprendizaje de aquel momento. Yo explicaba en aquel momento, tomando en cuenta aquí el cursor amarillo, que pensando que estamos en un tipo de completación, porque hay dos tipos de, de completación no, hay dos tipos de, de hoyo, de hoyo o de pozo que permiten completar, que permiten la dinámica de la completación del pozo por medio mecánico. Es cuando tenemos las perforaciones, tenemos que colocar la bomba por encima de las perforaciones y cuando podemos colocar la bomba por debajo de las perforaciones. Este es el caso cuando se coloca la bomba por encima de las perforaciones. Yo les dije a ustedes en su momento que si debajo de las perforaciones teníamos lo que se conoce como hoyo libre o hoyo de rata, que sencillamente frente a las perforaciones y debajo de ellas, o sea, en el pozo, tenemos 100 pies, 200 pies, todavía libre, por debajo de las perforaciones yo puedo colocar la bomba por ahí y ya me ahorro el problema de las anclas de gas, porque al salir del petróleo de la cara de la formación, del yacimiento inmediatamente el gas se va hacia arriba. Y si la bomba la tengo abajo, no tiene ningún problema, no va a separar ningún gas. Entonces ahí es el caso en que podemos decir completar un pozo y colocar la bomba por debajo de las perforaciones. A propósito de que algunos de ustedes me pidieron algún material, ya logré recuperar varios materiales. Tengo un arma mecánico que tiene, ustedes me lo van a ver, un ejemplo de arma mecánico de un pozo completado en balancing con la bomba por debajo de las perforaciones, que lo tenemos, y varios por encima de las perforaciones. Y en el caso de por encima de las perforaciones, les voy a presentar un formato bien bonito que es homologado aquí en PDVSA, donde se colocan todos los datos básicos que debe llevar la completación de un pozo de bombeo mecánico. Los datos básicos desde abajo hacia la superficie, desde el yacimiento hasta la superficie. Todos, todos los datos básicos que se generan en un documento, en una sola hoja, todo y el cual el ingeniero del método de producción de bomba mecánico, o el ingeniero de optimización, o el ingeniero de producción de balancing o de bombeo, debe manejar ese formato. Debe manejarlo. Yo voy a explicar ese formato. Ya me traje varios formatos. Uno con una completación de tubería de 3.5 y otro con una completación de tubería de 2.7.8. Otro con un puso somero, somero me refiero, con una profundidad de 2.000 pies, 2.500, y otro con una profundidad de 3.500 pies, para que usted vea la diferencia, cómo cambian las mecánicas y algunos detalles básicos de las completaciones de pozo de balancing. Es interesante. Vamos a tener esos dos formatos, vamos a tener los diagramas mecánicos. Mañana espero escanearlo y presentárselo, si no, se lo presentaré el día jueves, porque dependo de escanear eso y colocarlo en unas láminas, empezar bien bonitas, y no solamente colocarla. Ojo, voy a explicarla. Voy a explicarla, porque cada hoja, cada formato, que es uno solo, y de cada pozo presenta una serie de información, presenta aproximadamente como 15, 16 palabritas, que son informaciones básicas de la completación del pozo de bombas mecánicas. Que el ingeniero lo debe dominar. Digamos que es como un resumen de todo lo básico que debe llevar el diseño de bombeo mecánico, de balancing. El diseño de la bomba y cómo va a ser completado, si tiene ancla de gano, tiene ancla de gano, los datos básicos de yacimiento, de optimización, de producción, la ubicación del pozo, las condenadas, todo el tipo de balancing que se le va a colocar, el tipo de balancing, y la firma abajo que debe estar del ingeniero que hace el diseño y del supervisor de él. En el caso de esto, lo estoy firmando yo, obviamente, porque eso es el cargo de los diseños. Pero es muy interesante el documento y me voy a compartirlo con ustedes. Es un documento inédito porque no lo van a conseguir en internet porque es el documento homologado en PDVSA, Petróleos de Venezuela, que se coloca de información básica cuando se va a intervenir un pozo de bombeo mecánico de balancing. Es el formato básico. Eso no está en internet. Por supuesto, lo voy a colocar y lo voy a compartir, como ya les dije. Bueno, entonces les decía en aquel momento, retomando la idea y el principio básico de funcionamiento, que este es el caso de que está la bomba por encima de las perforaciones. Yo les decía en aquel momento que se colocaba la bomba más o menos cerca de una parte. ¿Alguien se acuerda cuántos pies y cuál era ese elemento básico que tomaron como referencia para colocar la bomba por encima de las perforaciones? ¿Se acuerda alguien? Vamos a ver si me puede decir alguien de los que están ahí. Hay dos formas. O sea, hay un elemento básico que se toma como referencia y hay una cantidad de pies. ¿Se acuerda alguien? De los que están vistos, Bernabé. ¿Alguien se acuerda? Un elemento básico que va abajo en la completación de cualquier pozo. ¿Nadie se acuerda? ¿El tubo de barro? No, el tubo de barro es el que... Está por debajo de la... Bueno, el tubo de barro es uno de los elementos básicos de la completación. Pero el tubo de barro, al igual que la bomba, se coloca como punto referencial de un elemento básico. O sea, se va a colocar 60 pies, 60 pies más o menos, por 60 pies por encima del colgador. ¿Ok? Por encima del colgador. O sea, se toma el colgador como punto referencial. ¿Ok? Es decir, el colgador estará aquí, le resto 60 pies arriba. Ahí va hasta la bomba. Yo le explicaba que desde el punto de vista técnico, investigaciones que se han hecho, se lo dije en aquel momento, el colgador, más o menos los 60 pies referencial. Ni muy cerca, porque inmediatamente al colocar una bomba, el yacimiento se estimula y habría riesgo de arrenarse el pozo. Ni muy lejos tampoco, después de los 60 pies, porque perdemos nivel de fluido la bomba. El nivel de sumergencia de la bomba pierde. Pierde sumergencia la bomba. Lo ideal es lo más cerca del colgador. Pero entonces, los estudios han llevado que son 60 pies, más o menos, más o menos, por encima del colgador, 60 pies. ¿Ok? No tiene que ser el 60 pies exacto, porque recuerden que eso va a depender de la corrida de tubería que haga el company main o el supervisor de taladro para poder bajar la tubería. Y como la tubería también depende de la bomba, entonces, él más o menos cuadra que quede cerca del colgador, 60 pies por encima. Puede quedar 48, puede quedar 70, puede quedar 45, puede quedar los mismos 55, 60 pies. Pero más o menos se maneja como punto de referencia, 60 pies por encima del colgador. ¿Ok? Y el otro problema, también, como ya se lo acabo de decir ahorita, es que para evitar arenamiento del pozo. Cuando nosotros colocamos una bomba, inmediatamente se estimula el pozo de alguna forma, crea alguna turbulencia y entonces el problema es que el pozo se puede venir en arena. Y si se viene en arena y tenemos la bomba muy cerca de las perforaciones, entonces la bomba se va a arenar. Entonces, 60 pies por encima del colgador evitamos, en primer lugar, el estímulo de estimular en cierta magnitud el yacimiento. Y segundo, si hay algún pequeño riesgo de arenamiento por parte de un daño del pozo, la bomba va a tardar mucho en afectarse porque está más o menos 60 pies por encima del colgador. No está cerca de la cara de la perforación. Entonces, eso es un detalle que hay que cuidar. Entonces, en este caso, que la completación le explicaba en aquel momento, tratando de no ponerlos al día, por supuesto, de que si ustedes miraban el gráfico del lado derecho, aquí está simulando de que, representando de que, como está por encima de las perforaciones, viene el petróleo de las perforaciones, viene en este sentido. Aquí ve la flecha. Sigue en este sentido por ambos lados del tubo de barro. Aquí lo dice muy claro, tubo de barro. Entonces, el tubo de barro sigue y luego entra aquí. Entra aquí a la ancla de gas. Esto le expliqué entonces que esta ancla de gas tipo copa hacía una función. Cuando el petróleo penetraba aquí en los círculos, en los huecos perforados del ancla, en ese momento la forma del ancla, de la asa, la forma de la asa del ancla que ustedes ven aquí, llevaba a que el petróleo, para poder entrar aquí los agujeros del niple perforado del ancla, tenía que doblar el fluido. Y en ese momento, en ese doble por mecánica de los fluidos, ocurría una, la primera y gran separación. La primera y gran separación ocurría allí, en ese momento. Entonces, ese era el trabajo de las ancla de gas. Por eso se colocaba esta asa, se ven las asas estas de, parece una copa, se coloca de esta forma para evitar que el fluido del petróleo entre de forma vertical. Si no, tiene que doblar aquí para poder entrar al agujero. Tiene que doblar. Automáticamente, al hacer eso ocurre, ocurre la separación. Y por eso ustedes ven, vean aquí, vean el gráfico de la derecha, ustedes ven que aquí entra el petróleo, baja, aquí ven la flecha que baja, y esto que está aquí, que está aquí a la derecha, hacia arriba, es el gas que se separa en ese momento. Porque no es el petróleo, es el gas. Porque el petróleo entra aquí, sigue esta dirección, y luego va a entrar aquí al tubo de succión, al tubo de succión, que aquí no lo presenta. Ese en realidad es, ah, no, sí lo presenta, aquí está el tubo de succión, disculpen. Aquí está el tubo de succión, que está aquí, tubo de succión, entra aquí al tubo de succión, y aquí entra el, la corriente de petróleo, puede entrar el tubo de succión. Entonces les decía que había dos dobles o dos separaciones. La primera separación ocurría aquí, cuando entra aquí a las asas, a los níples perforados, ¿verdad? Y la segunda separación, cuando tiene que doblar nuevamente el fluido para entrar al tubo de succión. Ahí en ese momento ocurren las dos separaciones del gas. En la primera más, por supuesto, más amplia, y la segunda que es la diminuta, un poquito más. Y por eso entonces es que era muy fundamental colocar este dispositivo en las completaciones de los possegúridos mecánicos, siempre y cuando estén, como en efecto es así, que en la mayoría de las perforaciones están por encima de la perforación, la colocación de la bomba. Este es el caso y es en la mayoría de los casos. Cuando digo mayoría de los casos, porque generalmente los pozos, cuando son perforados, generalmente llegan al objetivo, quizás bajan 20, 30, 40, 50, 20 pies por debajo de las perforaciones y más nada. Y ahí se queda. Pero hay pozos, yo tengo pozos aquí que se bajan 200 pies por encima de la, por debajo de las perforaciones, o 100 pies, o 80 pies, y ese es el momento para bajar una bomba por debajo de las perforaciones. ¿Ok? Entonces, quedamos ahí en esa lámina donde ilustrábamos cuál es la funcionabilidad de un ancla, este, tipo copa, como el ancla tipo copa, aquí está. Y que, fíjate que esta lámina es tan importante que yo la presento y yo le coloco aquí el fenómeno dentro del pozo, cómo queda ella, cómo ocurre la separación, y en qué momento. Y aquí prácticamente está aplicado con ese gráfico. ¿Ok? Excelente. Entonces, por eso coloqué esa lámina y coloqué esa gráfica. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, allí quedamos. Este, no, esta no es, viene esta que está aquí. Hablé de las multicopas también. Creo que más bien fue esta donde quedamos. Y ahí cerramos con un ciclo de preguntas. Hasta ahí llegamos. ¿Ok? Vamos a continuar. Vamos a hablar de las bombas de subsuelo. Ahora vamos a hablar de las bombas de subsuelo. Las bombas de subsuelo, como ya le expliqué, las bombas de subsuelo tienen unos elementos básicos. Realmente, a veces, las bombas que nosotros conocemos son unas bombas por ahí que se colocan para jalar agua, una bombita pequeña que chupa, entra el fluido por un lado y lo expulsa por otro. Esa no es el tipo de bomba de subsuelo. Yo sé que nosotros, lo que vemos de un balancín, y siempre lo digo, nosotros cuando vamos por ahí por la calle y vemos un balancín, vemos una estructura grandísima por ahí, vieja. Viene que está, que está puro bajando y subiendo. Pero debajo de ella hay un mundo de tecnología, hay un mundo de ingeniería, de cosas que se han hecho y que se siguen haciendo dentro del campo. Entonces, uno de ellos es la bomba como elemento fundamental. ¿Qué es la bomba? Es un equipo de desplazamiento positivo desde el fondo hasta la superficie, que funciona mediante presiones diferenciales del sistema sobre sus componentes, razón por la cual también es conocido como bomba de fuerza. Ajá, también le dije en aquel momento, no me acuerdo si lo dije, no me lo mencioné en la última, que estaba formado por el barril, el pistón, la válvula fija, la válvula viajera y el anclaje o zapato. Fíjense que hay cinco elementos básicos, que son el barril, el barril o chaqueta. También se le conoce como chaqueta o camisa porque ella es un cilindro, un tubo largo, que puede medir 16 pies, puede medir 12 pies, un tubo largo. Uno lo que ve en realidad es una bomba, uno le dice a uno, una bomba es mala así, y uno ve un tubo largo, pero es un tubo largo sellado en varios extremos, y ahí está dentro el pistón, la válvula fija, la válvula viajera y el anclaje o zapato, que no está como elemento interno, pero sí es adicional. La válvula viajera, que también es un sistema de bola-asiento que viaja durante los ciclos de bombeo, la diferencia entre la válvula fija y la válvula viajera, decía en aquel entonces que la fija, se llama fija porque dentro de ella está formada por bolas y asientos y está fija, no se mueve, se mueve solamente para despegar y entre el crudo. Y válvula viajera, porque viaja dentro del pistón, está pegada la bola y el asiento dentro del pistón y viaja también. Y el anclaje o zapato, o sea, la zapata de fricción o zapata de anclaje, que es una combinación de patas reunidas inferiormente para obtener la anclaje de la bomba, es decir, es donde la bomba aterriza, ancla, llega y deja un sello hermético como dice ahí. También hablamos de esa parte, del anclaje o zapata. O sea, la zapata también se le conoce como, técnicamente, zapata de fricción o niple de asentamiento, zapata de fricción o niple de asentamiento. Decía también que se llama zapata de fricción porque la palabra fricción es porque en el extremo tiene una parte metalizada, mañana la vamos a ver, si Dios quiere, porque tomé una foto de una bomba, es una parte metalizada que se llama anillo de fricción. y ese anillo es lo primero que entra dentro de la zapata. Cuando la zapata viene viajando dentro del pozo, suponiendo una bomba insertable, ella entra a la zapata de fricción y entra el anillo y ese es el que va a entrar y hace el sello, el métrico. Por eso se llama zapata de fricción porque el anillo de fricción es el que entra primero. O niple de asentamiento porque la bomba ancla, llega ahí, se estaciona ahí. Por eso se llama niple de asentamiento, de asiento, es donde asienta la bomba. ¿Ok? Por eso es el término. Cada término, cada término tiene su razón de ser. Por eso es que la válvula vejera se le llama viajera porque está pegada al pistón y el pistón es el que viaja. El pistón es el que viaja, el que viaja, sube y baja, sube un balas y sube y baja y en ese mismo movimiento está el pistón subiendo y bajando y esa válvula está pegada al pistón. Como está bajando y subiendo se le llama válvula viajera porque viaja, que está en el pistón pegado y el pistón baja y sube y lo otro y el otro se le llama válvula fija porque está fija pues debajo de la bomba en la parte inferior de la bomba está fija pues no se mueve se mueve solamente para poder dejar entrar el fluido y para hacerse el pistón que él es el barril o camisa que se le llama también barril camisa o chaqueta porque es un tubo y chaqueta porque él se mete el petróleo por algún momento queda entrampado y ocurre el proceso de juego de presión para desplazarlo hacia la superficie ok entonces bueno con todos esos elementos básicos nos vamos entonces a lo que es una bomba o nos firmamos a lo que es una bomba y hablamos de las partes de los componentes de la bomba aquí lo podemos ver las partes de una bomba aquí lo vemos perfectamente las partes de una bomba tenemos entonces vamos a activar aquí el el marcador la bomba está formada por válvula fija en la parte de abajo está anclada a la zapata aquí está esta parte de abajo es la zapata de enlace la válvula fija la válvula viajera porque es el pitón que viaja el barril que es el tubo externo ¿ves? hasta ahí esas son las partes de una bomba aunque yo estoy colocando aquí parte de una bomba pero y coloco tubería de producción la tubería de producción no es una parte de la bomba la bomba es la bomba como tal la bomba es el tubo externo ¿ok? que se llama barril y los componentes internos de ella que son el pistón válvula viajera la válvula fija y el accesorio que va a parte donde hace el asentamiento la bomba que se llama zapata de anclaje o zapata de fricción o niple de asentamiento que es un accesorio viene con la bomba pero no viene intrínseco no viene conectado con el barril que es la parte externa que uno ve no, ya viene afuera es un niplecito pequeño viene afuera entonces hay que tener mucho cuidado con esos conceptos hay que tener mucho cuidado no le traen una foto de una de una zapata para que lo vieran una zapata de fricción y placer también voy a buscar este fin de semana para bien o para mal ayer no tuvimos clase lo que quiere decir que por lo menos nos vamos a ver unos tres días la semana que viene pienso ir otra vez a PDVSA el sábado y entonces el sábado y domingo y ahí puedo tomarle una foto a una zapata de fricción ok bien bonita bien chévere que yo tengo allá en la oficina para que usted vea una zapata de fricción con el placer ok bien entonces ya tenemos la parte de la bomba repito el revestidor ni la cabilla es parte de la bomba ni la tubería de producción lo que pasa es que obviamente la bomba va dentro de la tubería de producción y por eso es que la presenta fíjense que la felicidad es que la tubería de producción y la bomba está dentro de ella ok revestidor y aquí la cabilla que está conectado con un elemento un tubo fino que va pegado al pistón que se llama vástago que mide tres cuartos de pulgada y entonces se conecta con la cabilla ok se conecta con la cabilla entonces hay que tener mucho cuidado porque se coloca con cada uno de los elementos adicionales como son revestidor de producción y cabilla ok pero en realidad esas son las partes de una bomba esta válvula fija válvula viajera el barril el pistón y el accesorio y un accesorio que va a freer la bomba que se llama zapata de fricción o niple de asintamiento ok seguimos entonces vamos por acá ¿cuál es el principio de funcionamiento de la bomba? ya lo expliqué creo que vimos un video dice que la unidad de bombeo en su movimiento tiene dos puntos bien definidos el muerto superior y el muerto inferior o sea el estiramiento y el desistiramiento es la que fija los límites de los dos puntos eso ok cuando el balí balancín está en el punto inferior la válvula fija y viajera el punto muerto inferior la válvula fija y viajera está cerrada eso ocurre en un en un en un bueno yo voy a decir como en un mil la no milésima de segundo que las dos válvulas estén cerradas para ocurrir el punto muerto inferior las válvulas y viajera están cerradas al comenzar la carrera descendente la presión de fondo vea lo que dice la presión de fondo y el efecto de succión del pistón permite la apertura de la válvula fija increíble ¿quién permite la apertura de la válvula fija? al comenzar la carrera ascendente la presión de fondo y el efecto de succión del pistón porque el pistón parece que tuviera un efecto de succión por eso que también el tubo donde se pega se llama tubo de succión donde se pega la bomba ok pareciera que tuviera un efecto de succión del pistón que permite la apertura de la válvula fija por lo cual el fluido pasa del pozo al interior de la bomba aquí está aplicado perfectamente el principio de funcionamiento de una bomba de balancía en una bomba de balancía fíjese un detalle estudiando estamos estudiando lo que es una bomba de balancía por supuesto porque estamos en una clase de bomba mecánico y tenemos que saber cómo funciona la bomba de balancía y aquí está el principio del funcionamiento voy a permitirme para visualizar exactamente hay unas palabras claves yo siempre digo vamos a ver las palabras claves las palabras claves válvula fija válvula viajera está cerrada punto muerto inferior comienza la carrera de escena las palabras claves punto muerto inferior válvula fija válvula viajera ok entonces recordando un poco ahora sí sabiendo ya cómo está estructurada o compuesta una bomba y sabiendo cuál es el principio de funcionamiento de una bomba entonces vamos a hacer una cosita vamos a recordar el video donde se ve la bomba ok para que veamos eso vamos a ver un momentico aquí que dejé de compartir vamos a ver un momentico vamos a ver vamos a ver vamos a ver si me puedo aquí conectar un momentico vamos a ver ok ya vamos a presentar entonces aquí el video el video intrusional vamos a ver ajá ok estamos todos ahí compartiendo pantalla viendo ahí como una especie de un cono sí ok entonces aquí vamos a visualizar lo que hablaba entonces del funcionamiento de una bomba hablamos del punto de un momento inferior de que la válvula fija se abre entra y da paso al fluido del pozo vamos a ver aquí no ahí se ve empezando que la válvula fija la de abajo se despega se despega y entonces empieza a entrar el fluido de petróleo al pozo mientras va en la carrera ascendente así lo dice la teoría que acabo de decir ahorita del lado izquierdo usted ve la parte de la África en el en el rectángulo este que usted ve aquí donde está la bolita esa que comienza que es proporcionada con el movimiento del pitón en esa esquina de la izquierda está el punto muerto inferior ok entonces vamos a estar pendiente que en ese preciso momento las dos válvulas están cerradas entonces bueno ya aquí se abrió la válvula la válvula viajera que es la que viaja en el pitón está haciendo sellos fíjense que ella está pegada aquí esa partecita que aparece aquí se llama asiento y esta es la bola el petróleo empieza a entrar desde el pozo de estos son este es el yacimiento empieza a entrar el petróleo a la cámara o a la camisa o al barril y empieza a ocupar toda la bomba ok el petróleo cuando llega termina la carrera ascendente en este caso el pitón va a empezar a bajar se intercambian los roles y en este caso el la válvula fría empieza a hacer sello aquí y la viajera se despega él viene descendiendo y porque se despega cuando él viene descendiendo se tiene que despegar para que todo el fluido acumulado en ese en esos 10-12 segundos sea desplazado hacia arriba entonces para que no se devuelva aquí al pozo sencillamente ella que hace sello hace sello todo el barril todo el petróleo acumulado como esta se abre empieza a ser desplazado hacia arriba y se vacía la cámara o el barril y después cuando llega hasta abajo hasta muy cerca de la válvula llega el pitón otra vez se vuelve a intercambiar los roles esta se vuelve a abrir vuelve a entrar el petróleo esta hace sello vuelve a entrar el petróleo y empieza a acumular y después vuelve otra vez a vaciar pero el punto muerto y superior tiene que ver con este punto de aquí para acá que se llama estiramiento y desestiramiento de la de la salta de cabilla no crean que eso es así que vengo yo inmediatamente empieza a sobrevalor así empieza a a moverse el pistón ahí hay un efecto que se llama espaciamiento y el otro problema es que hay un estiramiento de la cabilla un desestiramiento el lado lateral del rectángulo es el estiramiento de la cabilla y el lado lateral del rectángulo es el desestiramiento de la cabilla ok para que me entiendan bien entonces vamos a ver otra vez el video vamos a continuar porque lo paré ahí está llenando ahí está llenando ahí sigue llenando sigue llenando sigue llenando fíjense por donde va sigue llenando sigue llenando ya se van a intercambiar los roles fíjense como se despega una una válvula ya la otra va a empezar a hacer sello la de abajo la fija la viajera que estaba haciendo sello va a empezar a despegar y se intercambian totalmente los roles es decir la de que está aquí empieza a hacer sello la 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 viajera va a hacer sello y la fija perdón se despega y la fija es la que va a hacer sello se intercambian los roles ok se intercambiaron los roles ahí se intercambian los roles aquí ve aquí ahora la que está haciendo la que está despegada es la viajera y la que está haciendo sello la fija aquí la que está haciendo y aquí va va desplazando todo el crudo lo va comprimiendo lo va desplazando hacia arriba hacia la tubería no hay otra forma de desplazarlo porque como está enseñando aquí precisamente para que no se devuelva el crudo ve sigo haciendo y otra vez se vuelve a intercambiar va a ir su carrera ascendente ve ve esto pasa rápido porque el el estiramiento y el desestiramiento de la cabida es rapidísimo ve entonces eso ocurre sigue sigue ya si funciona una bomba de balacín sencillamente dos válvulas dos efectos de válvulas una se abre la de abajo se abre entra todo el petróleo la de arriba está haciendo sello después se intercambia los roles la de arriba que estaba haciendo sello se abre que es la viajera y la de abajo hace sello ahora que es la fija para desplazar todo el crudo que se acumuló y la carrera ascende ok hay alguna duda con el principio de funcionamiento de una bomba a través del video alguna duda no hay duda entonces ok le damos entonces aquí compartir uso compartido de la pantalla esta entonces ahora estamos en la presentación ve la presentación ahora correcto si la ven no pregunto estamos en la presentación porque le dije compartir pantalla y le dije compartir no hay problema ok bueno entonces aquí decía entonces el fluido continúa llenando la bomba hasta llegar a un punto muerto superior la bórula se cierra y comienza la carrera descendente ahora el pintor se mueve hacia abajo como ya le dije y produce un efecto de compresión al chocar con el fluido la presión interna abre la válvula viajera entonces el proceso continúa hasta llegar al punto muerto inferior y se vuelve a repetir el ciclo de bombeo lo que hacía no así es como funciona una bomba de balancín así es como se mueven los huevos de presiones de la válvula fiela válvula viajera dentro de una bomba ok yo le yo me tomé yo le dije a usted que le iba a traer una foto yo le fui para un parque un taller de asambleaje de bomba déjeme decirle que al taller que yo fui el fin de semana le tomé unos barriles una foto le tomé a unas válvulas de asientos y de bolas que habían ahí y a la decreción técnica de la bomba le tomé una foto para que usted tuviera una una idea de cómo es el barril ese taller donde yo estuve por supuesto es un taller de PDVSA maneja en su buenos tiempo manejar ese taller manejo tres mil pozos de balancines más o menos tres mil pozos de balancines y debe decirle no eran unos tres mil pozos que cada pozo producía quinientos seiscientos barriles no tres mil pozos y más o menos cada pozo producía sesenta cuarenta cien barriles cien cincuenta había muchos pozos por debajo de cien barriles en una unidad de producción que se llama tierra este se llamaba tierra este en su momento y este manejaba todo ese grupo de pozos de balancines tenía una persona exclusiva teniendo ahí la veinticuatro horas para llevar traer bombas logísticas todo un cuadro de 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 un cuadro de gerencia administrativa grande muy grande ese parque de bombas que yo fui le tomé una foto me permitieron la entrada y este le traigo una foto muy buena para que vean para que vean una bomba desarmada porque ellos ahí lo que hacen es que reciben este como recibir las piezas de un carro no las piezas la reciben van una planta y la plata ensambla el vehículo ok más o menos eso es lo que hacen con las bombas reciben todas las partes separadas reciben barril reciben bárbolas fija bárbolas pillajeras o sea bolas y asientos reciben pistón bastan y conectan todo eso y le hacen las pruebas de presión eso es lo que hacen en ese taller que yo fui para tomar una foto y ustedes vieran ahí como como son los barriles ok porque aquí a veces en la lámina colocó una presentación pero la realidad la foto ahora con esto de la internet y de la base de la tecnología y los teléfonos que ahora en cualquier parte una persona tiene un teléfono y toma una foto eso era en el pasado era difícil uno para tomar una foto en vivo de un hecho real inédito un hecho importante que estaba ocurriendo uno tenía que buscarse una cámara ahora no ahora cualquier celular haga una cámara bueno eso mismo apreclé yo y tomé la foto sin ningún problema ok bueno entonces ese es el procedimiento básico cómo funciona una bomba la clase de mañana por supuesto y mañana o mañana o pasado mañana le voy a explicar cómo se hace la descripción técnica de una bomba ¿por qué? porque en el formato homologado que tiene PDVSA de las completaciones de los procesos de bombas mecánicos y en el formato homologado que existiera en las demás corporaciones llámese Petrobras o cualquier otra empresa tiene que tener un formato homologado que represente la información básica de un poste de bomba mecánico cuando va a ser intervenido por una unidad por un taladro por lo que llaman una máquina ¿bien? entonces cuando eso va a ser intervenido debe haber una un formato como tal de información ¿verdad lo que te dice? de información básica precisa de manejo de la información y que permita intervenir el pozo sin estar dando mucha vuelta con la información y ese es el formato que se maneja aquí en PDVSA debe ser un formato similar a las otras corporaciones a nivel mundial pero lo que manejamos nosotros es un formato bien estudiado bien especificado en una sola hoja tipo carta y no está recargada la hoja tampoco no está recargada no es que una hoja llena de topo arriba no, no nada de eso nada de eso es una hoja bien resumido lo básico eso sí cada información que se coloca ahí tiene un mundo de información detrás de ella porque prácticamente lo que se conoce es la información sintetizada detrás de esa información sintetizada hay un mundo de ingeniería hay un mundo de tecnicismo que hay que manejar los términos ¿verdad? o sea se va a colocar todo y para una persona que maneje la información que la entienda que la comprenda y ese va a ser mi error en este curso usted cuando vea ese formato usted sepa interpretar usted sepa reforzar y tenga la habilidad de ver toda la información básica de la completación del pozo ahí y de cómo va a ser activado cómo por qué y cuántos barriles se va a obtener todo todo con esa hoja tipo carta ¿ok? entonces bueno es un formato formato especial que tenemos por aquí y que básicamente se le coloca se le conoce como hoja de diseño o diseño de bomba pero no solamente trae el diseño de la bomba sino trae todos los elementos básicos que están asociados a ese diseño de la bomba todos los elementos básicos desde la ubicación del pozo las datos de yacimiento los resultados de la simulación el balacín dónde se va a colocar la bomba cómo y qué elemento la rodea todo 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 está ahí condensado en ese formato vamos a ver hoy y se va a hacer digamos el corazón de la clase de la clase de hoy los registros básicos de diagnóstico de un pozo ¿cuáles son los registros básicos de diagnóstico? cuando digo básico es que con esos registros con esos documentos usted va a diagnosticar un pozo de balacín y cuando yo digo diagnosticar es como cuando usted va al médico usted va al médico tiene una enfermedad una patología y usted va al médico y entonces el médico le va a pedir a usted bueno mira tú tienes esta patología a menos que sea algo evidente bueno te voy a solicitar unos exámenes unos exámenes para de alguna forma indagar o reforzar o confirmar un diagnóstico bueno eso pasa en momiomecánico el pozo tiene el pie de producción era un pozo que producía 150 barriles de la noche a la mañana empieza a producir 60 barriles o no está produciendo nada entonces ¿qué registro le pedimos? ¿y cómo lo pedimos? ¿y a quién se lo pedimos? eso se le pide a la sala de programación de programación de operaciones para que el operador vaya al campo bien sea con el ingeniero el acompañamiento del ingeniero de producción o de método de producción o payasolo a tomar dos registros básicos pero básicos para identificar por eso que se llama nivel de fluido y carta dinagráfica como lo estoy diciendo nivel de fluido o carta dinagráfica esos son los dos registros básicos de diagnóstico no hay más de momiomecánico ¿qué hace la carta dinagráfica? la carta dinagráfica me permite saber el comportamiento de la bomba no la otra información comportamiento de la bomba ¿y qué me da el nivel de fluido? como su parábola dice ¿cuál es el nivel de sumergencia o de fluido o la columna de fluido que está por encima de la bomba? ¿cuántos pies hay? ¿por qué? en el primer caso de la carta para saber si hay una filtración de la vaga o la fija o la viajera si es que el pistón viene comprimiendo gas o sea es averiguar todos sus detalles con la carta dinagráfica y en el segundo caso el nivel de fluido porque se da en la mayoría de los casos que el pozo se queda sin nivel que lo tengo a una velocidad a veces a una velocidad exagerada por encima del promedio o por encima de la costumbre de activar el pozo y entonces no nos damos cuenta nos descuidamos y cuando venimos a ver se quedó sin nivel el pozo el pozo no está produciendo lo sometemos a medida o a prueba en una estación y resulta que el pozo no da barriles ¿cómo va a dar barriles? si es que se quedó sin nivel se quedó sin nivel la bomba le dimos mucho mucha velocidad al barra sí porque la velocidad al barra sí es determinante y resulta que terminó achicado el pozo lo que llama achicado o achicamiento la palabra achicado que es una una expresión muy es poco poco técnica pero es una expresión digamos como coloquial aquí en Venezuela se refiere que algo es achicado cuando tú metes una bomba y prácticamente la bomba desplaza todo todo el fluido que está en ese recipiente ¿verdad? o en ese pozo pero lo desplaza y ajá y se quedó sin sumergirse a la bomba ¿me entiendes? entonces allí hay que cuidarse de detalles muchas veces no que el pozo no está produciendo tomarle la carta y el nivel no hay otra cosa que hacer carta inagráfica nivel de fluido carta inagráfica nivel de fluido la carta refiere el comportamiento de la bomba y el nivel de fluido es para ver la columna de fluido cuántos pies hay de petróleo por encima de la bomba no hay más nada para saber son las dos herramientas son muy sencillas de tomar y este no reviste ninguna complicación ajá aquí vamos a ver aquí vamos a ver una carta inagráfica de mostrando algunos fenómenos que pasan cuando tengamos un fenómeno de esta naturaleza es una carta inagráfica mostrando el golpe de fluido voy a buscarle un video no aquí no lo tengo aquí ahorita que es lo que es un golpe de fluido un golpe de fluido prácticamente es que cuando el 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 pistón viene en su carrera descendente en la válvula fija no se abre no se abre porque prácticamente este la válvula está la la bomba está mal asentada no también asentada y en ese caso entonces el el pistón golpea el fluido y no sale no se desplaza porque no tiene en la válvula viajera no se abre el producto de que la fija está cerrada el juego de presión no se no se escuta y entonces golpea todo el fluido el juego de de uno habría sido trascerarse como no se hace el el sello o se tarda el sello en hacer una de las válvulas ocurre que golpea el pistón al fluido porque no lo va a golpear en condiciones normales porque lo va a desplazar en este caso lo va a golpear golpea porque no haya como salir el fluido a superficie eso pasa porque hay un mal asentamiento de la bomba ok la la ¿qué es la catedral áfrica? la catedral áfrica es la interpretación ya le dije el documento para poder diagnosticar qué está pasando en la bomba aquí vamos a escribir aquí vamos a leer lo que dice aquí dice la interpretación de estas cartas se considera como un arte cuando digo un arte porque hay cartas que a veces presentan un fenómeno de la trayectoria de la línea que a veces no está fácil interpretarla por eso que dice que es un arte no es tan fácil interpretándola nosotros recibimos una catedral el sábado y para poder dar la interpretación tú hay que revisar bien la carta y parece mentira pero hay detalles ahí que te dicen la información aquí voy a voy a escanear esa carta y se la voy a presentar la tomamos la semana pasada la semana pasada tomamos esa carta y usted va a ver la información que aparece ahí la interpretación de estas cartas se considera como un arte dice debido a la cantidad indefinida de cartas que pueden existir hay muchísimas cartas usted puede conseguir modelos de cartas en la África pero muchos modelos ahí yo he visto hasta 200 modelos de cartas en la África para de alguna forma a través de esos modelos de una vez predecir lo que está pasando en el pozo esos son los modelos ok incluyendo los diferentes datos de completación y condiciones de bombeo conjunto o secuencias de trabajos realizados y al final esto debe considerarse para efectuar una buena interpretación y diagnóstico correcto a un problema particular de un pozo lo ideal cuando uno va a hacer una interpretación de la carta es armarse con otros elementos adicionales que pueden estar ocurriendo en el pozo algunos datos básicos del cabezal de la bomba de la forma como fluye el petróleo o sea todos esos detalles son importantes como elementos adicionales para el caso de tener una carta gráfica que presentan duda en cuanto a qué está pasando en la bomba a veces no es fácil y a veces uno dice ah bueno pero si esto pasa si puede pasar esto porque está ocurriendo tal cosa en el pozo ok la carta de la gran áfrica es la carga como lo dice en el disculpenme aquí me voy a explicar una cosita aquí es posición posición del pistón dentro de la bomba con respecto a la carga en libras que soporta el la salta de cabilla entonces qué pasa que se coloca el aparato el aparato en la barra pulida que es una estructura que va arriba que conecta con la cabilla que a su vez está conectada con la bomba toda esa salta de cabilla entonces eso ocurre una transmisión de la carga y a través de la transmisión de la carga va a ser un dibujo va a ser un dibujo un dibujo relativo o asociado con la carga que está leyendo que está viendo el equipo y según sea ese dibujo uno va a una interpretación ese es el punto A punto B C y D este es el recorrido que hace el ciclo de bombeo uno lo representa a través de ese rectángulo tenemos que tener en cuenta que este rectángulo a veces es un poquito inclinado buscando una interpretación de lo que está ocurriendo dentro del curso ahí hay algunos autores que manejan dos tipos de cartas cartas dinográficas de fondo y otras de superficie en realidad la de pasa que la de la de fondo del pozo es la ideal porque está conectado directamente con lo que está ocurriendo en el pozo en cambio de superficie también es lo mismo pero hay un detalle está afectado ahí en ese caso por el estiramiento o desestiramiento de la de las antecabillas pero presenta fenómenos relativamente este casi igual es decir la trayectoria del dibujo es casi igual de las dos cartas ok entonces con la carta se diagnostica el pozo y con el nivel de fluido lo ideal es tener esta carta de forma rectangular cuando uno tiene esta forma rectangular uno dice bomba llena bomba full full este full puns bomba llena bomba full completamente llena entonces decimos que la bomba está en su máxima expresión entonces está haciendo el llenado completo cualquier otra deformación que sufra el rectángulo es susceptible a ser una interpretación de la catedral ok vean como lo dije cualquier deformación que sufra aquí este que sufra la el rectángulo cualquier deformación que sufra entonces va a arrojar como consecuencia una interpretación de la catedral y cual ya ha ocurrido miles pero miles no disculpa como cien o doscientas deformaciones tanto esta línea de la línea del rectángulo o la línea superior o la línea inferior o la línea o los laterales o una combinación de las dos que ha dado pero mire como doscientas doscientos modelos de de cartas cualquier deformación le dan una interpretación y usted haga en internet y coloca catedral que le sale como doscientas con una palabra que representa lo que está pasando ahí en la bomba vean lo que está pasando se han hecho modelos se han hecho estudios hay gente que la ha pegado pegado en el sentido la pega en internet y dice bueno cuando ocurre este dibujo esta trayectoria de ese rectángulo esta deformación creo que la palabra correcta es deformación de la línea del rectángulo tú vas a decir que aquí está ocurriendo esto con la bomba ok y eso es lo que hacen la mayoría de los de los de los estudiosos de las catedrales que dicen si tiene este modelo o correcto 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 sin embargo sin embargo aclaro si usted tiene habilidad si usted entiende cuál es el funcionamiento de la bomba si usted sabe que la bomba cuando asciende y desciende se mueve dentro de una cámara que se llama barril usted pudiera entender por qué ese rectángulo sufre esa deformación y en consecuencia predecir lo que está pasando exactamente con la bomba que es a donde yo quiero llegar ¿ves? es a donde yo quiero llegar si no en vez de utilizar esos modelos vámonos a la génesis lo que representa cada recorrido cada línea ver ah bueno está la carrera ascendente la carrera descendente aquí viene comprimiendo o sea más o menos lo que está pasando si uno intenta por lo menos hacer eso no va a haber cartas que usted no puede interpretar así que si usted se mete un curso por ahí que los hay de interpretación de cartas y gráficas perfectamente si está claro en el funcionamiento de la moda si usted está claro el barril el pistón donde pasa usted puede interpretar la cátedra gráfica sin necesidad de recurrir al modelo es como si usted le explicara y le dieran una fórmula y le dijeran para qué sirve y cómo se obtiene la fórmula pero si usted le da la fórmula solamente está bien si te da un modelo de cartas está bien pero si además de eso te explica de dónde sale la fórmula y cómo se obtiene deduce esa es otra cosa esa es otra cosa hacia allá va el especialista de cartas y gráficas a estudiar las deformaciones que sufre el rectángulo en función de lo que está ocurriendo en la bomba fíjense que aquí vuelvo a retomar vamos a descompartir aquí en el video si usted ve el video en el video que yo le acabo de poner ahorita vamos a ver si lo podemos retomar si usted si usted este ve el video que este que está aquí lo están viendo el video lo ve aquí el video ven el video este o no lo ven el mismo video vimos ayer que vimos ahora si yo ve el video ajá vieron el video otra vez pregunto si ok voy a darle otra vez y usted ve que el recorrido que hace el pistón que hace el pistón dentro de la cámara es consono ve la palabra es consono o directamente proporcional o representativo del recorrido del rectángulo que está a la izquierda observe para que usted vea como el recorrido que hace de la línea de la trayectoria es consono y cualquier deformación usted se va a ubicar donde está el problema mire mire el recorrido que hace fíjate el recorrido que hace aquí está haciendo la bolita del rectángulo que es la catedral áfrica y vea la bomba hacia donde va ya uno sabe que la línea superior cualquier cosa que ocurra en la línea superior tiene que ver con la válvula viajera cuando se intercambian los roles usted va a ver que esto que está aquí que es la válvula o sea la que está haciendo sello porque digo la válvula viajera porque es la que está haciendo sello la que está haciendo presión usted dirá ay si lo que está ocurriendo en la línea superior porque no tiene que ver nada con la válvula fija porque la que está haciendo sello la que está soportando el juego de presión de la columna de fluido en el pozo es la que está haciendo sello aquí la válvula viajera esta que está aquí esta válvula que está aquí arriba es la que está haciendo sello porque esta está desprendida esa es la que representa todo lo que ocurre en la línea superior del respaldo así que cuando usted viene y va a buscar una interpretación de la carta y ve que ocurre un problema de la línea superior usted dice ahí va a haber un problema con la válvula viajera vea ahora ok vean el recorrido ahí sigue la válvula viajera y sigue el recorrido ok sigue el recorrido sigue el recorrido de la válvula viajera y sigue haciendo sello la válvula viajera la válvula fija nada que hace sello ok y vea aquí que llegamos al punto muerto inferior un punto muerto porque ahí viene el cambio de las dos válvulas de los dos roles del rol que tiene la válvula viajera que está haciendo sello y ahora va a ser sello la de abajo y esta se va a desprender ok vamos a ver ahí ocurrió el fenómeno desprender y aquí pasó directamente para abajo el círculo y empezó a dibujar la trayectoria de la válvula que hace de la válvula que hace sello que ahora es la válvula fija así que no necesito yo buscar esas cartas modelo debo estar claro que la línea superior representa el fenómeno de lo que está pasando con la válvula viajera y la línea inferior de lo que está pasando con la válvula fija porque es la que está haciendo sello el juego de presión es interesante como en la cátedra gráfica y lo que está ocurriendo dentro de la bomba o sea el recorrido que hace entonces y estas dos líneas que son estiramiento y desestiramiento no hay otra cosa así se estira la cabilla y aquí se desestira punto muerto inferior punto muerto superior donde ocurren los dos cambios de roles de las válvulas ok se interpretaron se se intercambiaron los roles ahora esta hace sello y ahora empieza a dibujar aquí su trayectoria de aquí para acá porque es la que está haciendo sello se prueba la que está haciendo sello en ese momento y la que está haciendo sello aquí presión está soportando toda la columna de fluido de petróleo es la válvula fija ahora entonces empieza el dibujo nuevamente entonces ahí está haciendo sigue haciendo sello la válvula de abajo sigue despegada la válvula sigue despegada la válvula viajera porque la que viaja en el pinto sigue la válvula fija haciendo sello se está probando la válvula fija sigue haciendo sello sigue desplazándose el crudo hacia la superficie porque tiene el crudo que está entrampado dentro de la cámara ok sigue sigue desplazándose fíjense que ya va a terminar el recorrido aquí fíjense que va a terminar el recorrido de la línea inferior del rectángulo y ya prácticamente está llegando el pistón abajo y va a empezar el ascenso y cuando va a empezar el ascenso pasa esta bolita para acá a hacer ahora la línea superior se intercambian los roles nuevamente ok y de esa forma se representa la carta de la gráfica versus el comportamiento de la bomba prácticamente hemos explicado técnicamente como está diseñada una bomba de balacín como funciona una bomba de balacín y como se representa esta en una carta y no necesitamos recorrer a esas fórmulas trilladas gráficas de una carta para decir no con esta carta es tal cosa con este dentro si usted está claro de que es un rectángulo y cualquier deformación de la línea superior representa la bola fría y cualquier deformación de la línea inferior representa la válvula viajera y la válvula fría la de abajo ya usted por lo menos tiene un panorama amplio de interpretación de carta y la re lo que tiene es que imaginarse en función de la deformación como está el recorrido de la bomba y usted puede dar con el 100% de la interpretación de lo que está ocurriendo en la bomba de un pozo de balacín ok entonces quería explicar eso para que se tuviera claro porque aquí de pronto yo puedo explicar el funcionamiento de una bomba y así pero para que usted vea con un video y cómo se traslada esa información a la carta de nanófilo cómo se traslada y para que dejen de estar utilizando la carta de nanófilo como una receta como una receta una receta de cocina primero esto segundo y tercero no que tenga una interpretación pero una interpretación con tecnicismo con ingeniería con técnica con técnica de conocimiento lo que está pasando ahí en el pozo ok vamos a compartir pantalla y retomamos la presentación ok aquí estábamos explicando el principio del funcionamiento perdón registro básico de nanófilo lo colocamos en modo presentación estamos en la presentación nuevamente ok hay alguna duda con el funcionamiento de la bomba alguna duda aquí hasta el momento con el funcionamiento de una bomba ¿estamos claros? ¿tienes alguna duda del funcionamiento de la bomba? no ok entonces seguimos entonces recuerden que la bomba aunque ustedes vean como un poco de mucha técnica pero la bomba ya viene armada el ingeniero de diseño o el ingeniero de producción o el ingeniero de optimización simplemente recibe las bombas claro presencia ante lo ideal ante la empresa que la va a entregar las pruebas de presión y usted lo que tiene que buscar la forma de que esa bomba llegue en buen estado a la unidad o al taladro que va a intervir el pozo más nada para que la baje usted se va a preocupar por desarmar una bomba y ver el pistón ni nada de eso yo estoy explicando aquí para que se entienda cómo está estructurada la bomba y aparte de eso para que entienda por qué la carta dinográfica va dibujada de una forma ok pero no tiene otra razón de ser lo que dice el golpe de fluido aquí están las dos cartas dinográficas que le hablen la de fondo y la de superficie dije diciendo que es un registro cartas dinográficas que es una carta dinográfica es un registro que presenta las cargas instantáneas y la barra pulida la barra pulida es como una especie de un tubo liso que va arriba que es donde se conecta a través de una por debajo con la salta de la cabilla y por encima con una como una una guaya que amarra el balacín lo toma a la estructura de la viga superior que se llama estribo que se llama estribo entonces ahí toma y hace su su movimiento de de embolada de bajada y subida cuando yo digo esto del lado derecho ciento setenta y ocho pulgadas y ciento cuarenta pulgadas me estoy refiriendo al desplazamiento de la del balancín cuando baja y sube ella va a leer en superficie que está desplazando ciento setenta y ocho pulgadas pero lo que está desplazando en ese mismo pozo en ese mismo tiempo real en ese mismo este en ese mismo registro es que no está desplazando ciento sesenta y ocho pulgadas sino ciento cuarenta pulgadas es decir este tipo de registro que se llama Catarina en África y lo toma modernamente un equipo que se llama echometer o ecomiter ¿verdad? vamos a hablar de eso también del ecomiter o de echometer refleja las dos cartas de África la de superficie y la de fondo la de superficie porque ciento setenta y ocho pulgadas y la de fondo es la de fondo ya con el estiramiento y el desestiramiento de la cabilla que te dice que exactamente ese pozo está desplazando dentro del barrigo del pistón ciento cuarenta pulgadas ciento cuarenta pulgadas y no son ciento setenta y ocho como lo refleja la carta de superficie ¿ok? sino ciento cuarenta pulgadas entonces en algunos en algunos casos se utiliza una herramienta básica que refleja estos dos fenómenos para que vean ustedes donde ha basado la ciencia y el otro equipo para tomar cartas de África además del ecomiter que es un equipo moderno más técnico trabaja con una laptop está el otro equipo que lo toma que es un arcaico vamos a decirlo arcaico porque es sofisticado es una cosa así como que es lo que se utiliza hace muchos años hace más de treinta años que se llama Leuter recibe el nombre Leuter el Leuter es un equipo que mide las cargas dinámicas de la de las barras pulidas y con la sarta y ahí puede por las cargas que se midan ahí hacer el dibujo en un papel especial que se llama el papel de cartas de África lo hace ahí lo refleja y ahí lo plasma el dibujo a través de un aparato que se llama Leuter también está el otro aparato que se llama Echomiter pero ya ahí se toman las cartas de África como un equipo moderno de hecho existen cuadrillas o empresas dedicadas solamente a tomar cartas de África a comprar el equipo y a tomar las cartas de África y los niveles de fluido dedicado a eso dedicado a eso hay empresas que se dedican a eso y aquí en Venezuela más si los hay y licitan para PDVSA le trabajan a PDVSA y son empresas que se han dedicado a eso ok entonces la conclusión es que hay una carta de superficie y una carta de fondo la de superficie refleja las cartas las cargas dinámicas que están en la en la barra pulida pero este a nivel de superficie y ahí la carta de fondo es ya ya la carta de fondo el nivel de carga dinámica pero en el fondo del pozo ok en el fondo del pozo generalmente la que se toma en cuenta es la la carta de fondo aunque el comportamiento o fenómeno de las dos cartas es más o menos similar ok la carta de África la carta de África el objetivo principal es conocer la carga real en cualquier punto del ciclo de bombeos con el propósito determinar las condiciones del pozo de los que le hablaba ahorita mediante este registro gráfico se puede determinar el funcionamiento de las bárbulas de la bomba en su suelo carga de fluido carga y esfuerzo de las cabillas porción de la carga de granaje entre otros todo eso engloba el diagnóstico de un de un problema un problema básico que tiene un pozo de balancía no es que me va a mostrar el dato de todo eso no es que si hay un problema relacionado con alguno de esos aspectos que está señalando aquí repito funcionamiento de la bomba de la bomba de suelo carga de fluido carga y esfuerzo de las cabillas torsión de la carga de granaje entre otros todos esos fenómenos lo ve la carta de la gráfica pero lo ve de manera que lo presenta exactamente el que está fallando no es que me va a presentar va por la barriera en buen estado me lo va a decir ni carga y esfuerzo no va a presentar la carta donde está el problema la carta va a ser la trayectoria del dibujo y te va a dar una luz una luz una interpretación de que es lo que está ocurriendo en la luz ok que está ocurriendo ok te va a dar la idea la luz el reflejo de lo que está pasando entonces es un registro gráfico y se puede determinar el funcionamiento de la bomba de la bomba que son las fieges viajeras carga de fluido carga de esfuerzo de las cabillas torsión de la caja entre otros ok determina o señala la carta de la gráfica el ciclo de bombeo ya se describió en un punto anterior sin embargo en este punto se definirá en torno a la carta de la gráfica describiendo su configuración como respuesta a lo que ocurre en lo interior del pozo ok bien me dice que el ciclo de bombeo es determinante el ciclo de bombeo recuerden que va hacia abajo va descendiendo el pistón y hacia arriba va ascendiendo el pistón y la interpretación de la carta de la gráfica va en función de todas esas variables para medir ok en función de todo eso fíjense que yo le dije en las cartas de la gráfica oído con esta lámina voy para atrás yo le dije en las cartas de la gráfica una cosa importante y es esto que está aquí vea la carta ideal la carta de la gráfica un rectángulo completamente lleno y usted observa cuatro puntos A, B, C y D A, B, C y D ¿Qué representa el punto A? exactamente y si va el balancín por ahí pasando y el punto B y el punto C y el punto D ¿Qué representa? ah bueno aquí te lo dice que representa cada uno de ellos ya vamos a ver aquí aquí te dice el punto A el punto A es la posición definida anteriormente como punto muerto inferior que ambas bárbulas están cerradas ese es el punto A ambas bárbulas están cerradas punto muerto inferior ¿ok? ahora bien al B al iniciarse la carrera en el que la bárbula viajera permanece cerrada la bárbula abre tan pronto como la presión fluyente del pozo exceda a la interior del ángulo abre una y cierra la otra en el punto B que es el punto superior del rectángulo ok en el punto C el pistón se mueve de B a C ve lo que dice el pistón se mueve de B a C provocando una solución debajo de él y permite el entrar de fluido de la formación es decir el fluido se mueve de B a C en el punto C lo que yo le decía si yo estoy aquí en la carta ideal que se llama furpón bomba llena de aquí de B a C aquí está viendo B aquí tiene un B y aquí tiene C perfectamente un punto muerto inferior en el A estiramiento desestiramiento y aquí y aquí el movimiento del pistón de B a C ok punto C el pistón se mueve de B a C provocando una succión debajo de él y permite la entrada de fluido de la formación hacia la bomba o sea despeja la válvula fría entra el petróleo a la cámara ahora la saqueta o barril ok dice punto D luego de llegar al punto muerto superior C inmediatamente comienza la cadera descendente la válvula fría cierra primero a incremento de presión de resultados por la compresión de los fluidos y las párvulas y el punto E A B C D bueno un punto adicional porque no aparece en el rectángulo el fluido pasa a través de la válvula viajera mientras el peso de la columna es ahora soportado por la tubería de producción y la válvula fija la cual la cual consecuencialmente seguirá cerrada entonces ahí está explicado prácticamente qué significa la carta de gráfica llena en cada punto en cada esquina en cada vértice ahí sale perfectamente cada esquina que representa que representa dentro del ciclo de Bombín dentro del ciclo de Bombín y de acuerdo a la configuración de acuerdo a la deformación que sufra esa línea superior e inferior se va a interpretar lo que está pasando en el curso ok se va a interpretar alguna duda hasta el momento alguna pregunta acerca del funcionamiento de la bomba le decía aquí la catedral en el superficie ok la catedral gráfica como se dibuja como se estructura y entonces ahí tenemos la catedral gráfica de superficie y esa es la inclinación del rectángulo más o menos se inclina y aquí está pasando lo que esté pasando en la parte superior de aquí del rectángulo tiene que ver con la válvula la válvula en la parte superior tiene que ver con la válvula viajera porque es la que está haciendo sello ok pues recuérdense que cuando si va ascendiendo abre la válvula fría y sella la viajera la que se está probando es la viajera porque es la que está haciendo sello ok esto es un caso de que el pozo esté manejando también cierta limitante de gas por estas distorsiones que hay aquí abajo de ciertas ciertas cantidades de agua ok nivel de fluido nivel de fluido ¿verdad que dice nivel de fluido? ¿qué es el nivel de fluido? es la profundidad donde se encuentra el contacto líquido de un pozo gas líquido de un pozo a una presión determinada en la superficie y a medida y en medida desde el cabezal de producción es decir desde el cabezal de producción desde el cabezal de producción es donde se ejecuta este el programa y el y el movimiento de la de las condiciones para obtener el nivel de fluido de la moja ¿ves? ¿cuáles son esos? vamos a verlo más adelante ¿cómo cómo se utiliza esa herramienta que se llama echometer o echometer echometer o echometer que es simplemente que se hace un disparo por el casing ¿ok? un disparo hay un fluido que se llama este micrófono y se hace un disparo un disparo cuando digo disparo es una explosión por decir algo sale el gas el nitrógeno inyectado a forma de presión por el casing y este viaja por el revertidor y llega a donde donde supuestamente vamos a conseguir el nivel de fluido llega y se devuelve hacia arriba porque es como una onda vuelve a enviar para asegurarse y vuelve y se regresa esa onda ¿ok? eso se llama el disparo se hizo el disparo por el casing y arrojó equicantidad de sumergencia de pie sumergencia de la bomba ¿qué puede pasar? que cuando yo consigo en el disparo consigo el el contacto líquido hasta ahí me va a medir el nivel de fluido yo lo que hago es así me detrás de esa medida de abajo hacia arriba y restarle cual cualquiera que me dé para determinar cuál es el nivel de fluido exacto aun cuando el ecomíter te lo trae te lo trae perfectamente te puede decir cuál es el nivel de fluido del pozo ahora del nivel de fluido podemos decir varias cosas una que no me la han preguntado ¿cuánto nivel de sumergencia puede tener una bomba para considerarse que está bien? ¿y cuánto nivel de 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 sumergencia puede tener la bomba para yo decir que estamos graves porque ese pozo se va a dañar en cualquier momento porque se puede quedar sin ver el pozo entonces tenemos que tratar de mantener siempre un nivel aceptable en los pozos y no gastar todo todo el el agua en ese caso no gastar todo lo que está ocurriendo ahí en el pozo ¿ok? debemos hacer todo lo que sea todo lo que sea todo lo que sea necesario para siempre mantener dentro de la bomba 200 pies de sumergencia ¿verdad? lo que estoy diciendo 200 pies de sumergencia lo ideal lo ideal de un nivel de fluido de un pozo para considerarse que está bien el nivel de fluido es 200 pies como mínimo 200 más si usted tiene un pozo con 200 o más pies de sumergencia de la bomba usted puede considerar que está bien que está bien no quiere decir que está perfectamente bien ¿ok? pero si tiene por debajo de 200 pies epa y a ese pozo es candidato a que en un descuido de tiempo operacionalmente se pueda quedar sin nivel de fluido sin nivel de fluido entonces hay que tener mucho cuidado con eso pero muchísimo cuidado ¿ves? mosca con pozos que tengan menos de 200 pies de sumergencia de la bomba aunque yo le aclaro algo mi experiencia mi técnica mi conocimiento me ha llevado a que si usted toma un nivel de fluido y le arroja 500 pies de sumergencia de la bomba usted no va a venir a aumentar la velocidad de balancía porque tiene 500 pies de sumergencia de la bomba hay que tomar otro registro si es posible a la semana y otro más a la semana porque pudiera ser que para el segundo registro a mí no me salen 500 sino me salen 300 pies de sumergencia de la bomba qué pasó ahí en tres semanas que descendió el nivel de sumergencia de 500 a 300 y ya y por qué porque el balancín en este caso está a alta velocidad y va a chicar el pozo entonces qué debemos tomar en cuenta tomar varios niveles porque no tomar un nivel al fluido al pozo tiene 800 pies ah no ese pozo es una maravilla tiene 800 pies de sumergencia qué sabes tú si ese pozo era el que tenía una semana atrás que era el tomate del nivel tenía 1500 y ahora tiene 800 y resulta que lo que está es descendiendo el nivel de fluido abruscamente porque tenía 1500 y ahora tiene 800 por eso es que es muy importante el control y monitoreo de la producción de los pozos para que usted sea un ingeniero exitoso se recomienda entre otras cosas ¿verdad? el seguimiento control y monitoreo del pozo que está probándose el monitoreo control monitoreo monitoreo control del pozo del pozo o de la producción del pozo ¿verdad? si usted mantiene un buen control y monitoreo de su producción usted es un dinero exitoso para la parte de petróleo ¿verdad? entonces tenemos 200 pies como mínimo de sumergencia en la bomba para considerarse que el sistema de levantamiento artificial en este caso llame ese balancín está más o menos en el rasgo de los valores mínimos requeridos puede seguir operando puede seguir operando ¿ok? entonces hay que tener mucho cuidado con ese nivel de fluido ya sabemos que ese se hace haciendo un disparo por dentro del case esa columna de nitrógeno lo que llegue consigue el superficie se devuelve vuelve a entrar se devuelve y lo que hace es que en esos 2, 3, 4 recorridos que entra y sale verifica a qué profundidad se consiguió la bomba a qué profundidad ¿ok? entonces hay que estar pendiente de los niveles de fluido pendiente de los niveles de fluido pendiente de las cartas de gráfica las cartas para ver el comportamiento de la bomba y nivel de fluido para ver la columna de fluido la columna de fluido en pies que está por encima de la bomba son dos cosas distintas ojo son dos cosas distintas una cosa es la cartas de la gráfica y otra cosa es el nivel de fluido ¿ves? esto lo hago a comentario porque usted no puede diagnosticar un pozo bien diagnosticado solamente este cartas de la gráfica ni tampoco lo va a diagnosticar perfectamente con solamente tener este nivel de fluido nivel de sumerencia de la bomba ¿no? los dos elementos van agarrados de la mano los dos elementos tanto el nivel de fluido ¿ok? como la cartas de la gráfica para ver el comportamiento de la bomba son diametralmente casi como lo que he puesto son dos cosas distintas pero que los dos puntos dan una información los dos puntos dan una información entonces hay que estar pendiente de eso del nivel de fluido ¿ok? vamos a ver el siguiente punto supongamos ahora hay un término que se llama fluping el cual consiste en que el pozo de bombeo está fluyendo cuando existen condiciones fluyentes y de bombeo adecuadas su característica más común consiste es que fluye tanto por la tubería como por el espacio anular esa es la condición como por el espacio anular ¿ok? aquí está el esquema de un nivel de fluido el esquema digámoslo así el esquema gráfico ilustrativo tengo una presión de superficie tengo aquí dos dos bárbolas la bárbola del casing y la del casing opuesto una de las voy a pegar con una cuestión que llama el micrófono y aquí hago vamos a activar el láser aquí hago el disparo por el casing hago el disparo y viene y se devuelve punto consiguió el nivel de fluido punto se devolvió volvió a conseguir nivel de fluido o sea se devolvió en el sentido de que perdió fuerza y volvió a hacer el ciclo volvió a entrar volvió a subir o sea haciendo la vencer en volada volvió a entrar voy a subir entrar y subir pero para así ok entonces más o menos es el comportamiento ¿no? ¿ves? tengo líquido tengo petróleo el disparo por aquí y aquí en algún momento voy a conseguir el petróleo eso que está aquí le resto vean como calculé eso le resto aquí la punta como está este a qué altura está a qué altura consiguió el equipo el nivel de fluido y resto esas dos alturas aunque generalmente vuelvo a decirlo los equipos modernos como el Ecomiter traen traen ya por sí solo en la medida la medida cuánto nivel de sumergia se tiene de hecho incluso te dicen también cuánto nivel de sumergia libre de gas veas hasta dónde llegó ese herramienta ¿ves? de tomar niveles de fluido y tomar niveles de fluido este de cara a decir de representar que no hay gas por ejemplo ¿ves? pero básicamente técnicamente lo que tenemos que estar claro con nivel de fluido es que es un dispositivo que se hace que toma los registros y que me permite saber cuál es la columna de fluido de petróleo por encima de la bomba únicamente eso únicamente eso pero que es fundamental y hay que tener claro son 200 pip este son 200 pip como mínimo como mínimo que debe medirse para una bomba para que debe medirse aunque vuelvo a decirlo no solamente con un nivel se conforme usted de leer el segundo y el tercero claro no de una vez de leer dos tres días al pozo y después vuelve a tomar un nivel de fluido y después de dar dos, tres, cuatro y vuelve a tomar un nivel eso primero para no alcanzar el operador que vaya al mismo pozo y segundo que usted con esas tres medidas si lo toma un día intermedio puede ser algo cada dos días usted va a ver cuál es el comportamiento de la sumergencia de la bomba si viene bajando o si viene subiendo porque yo puedo decir no, el nivel de sumergencia es 250 pies anota machete el pozo ah, pero días atrás no tenía 250 tenía 600 pies y ahora porque tiene 250 y entonces no te fijaste y el pozo lo dejan hacia la deriva no tenía 600 tenía 600 pies y se lo tomó tiene 270 ¿qué pasó? que perdió nada más y nada menos que 330 pies en cuatro días por eso es importante hacer una primera ronda de fluido y hacer una segunda ronda para comparar los niveles de fluido de ambas de ambas en un pozo y uno descubre si viene bajando si viene subiendo o se ha mantenido si viene subiendo le aumenta más la velocidad para que suba más rápido pero si viene bajando le disminuye la velocidad son las estrategias básicas para que un pozo que está por debajo de las perforaciones recupere su estado natural y empieza a fluir ok entonces tenemos que estar pendientes con eso con ese detalle 200 pies sumergencia de la bomba como mínimo debe tener una bomba para considerarse que no está en riesgo despedece el pozo 200 pies sumergencia de la bomba ok bien seguimos entonces nivel de fluido de la condición del fluido el registro sónico como otro nombre que se le da es un material impreso que registra el nivel de fluido mediante la refrescación de sonora en el espacio nula revestido y ese registro se obtiene a través de un instrumento conocido en el endotra como sonoló el sonoló también otro nombre que se le da utilizando registro sónico y eso no lo permite obtener la la medida la medida exacta donde está ubicado el nivel de fluido para restárselo y se lo resta el mismo al 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 referencial de la bomba y usted puede decir si se quedó sin nivel o no se quedó sin nivel ¿quién lo puede saber? el registro sónico entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso muchísimos cuidados con los niveles de fluido con las cartas en el áfrica con los registros que se estudian de los pozos para poder dar respuesta en algún momento de lo que esté pasando en el pozo porque no hay otra forma de saberlo sino tomando los registros básicos cartas en el áfrica de nivel de fluido pero ojo también esto es exclusivo para los pozos de bombeo mecánico van así cuidado y le quieren aplicar este criterio o estos dos tipos de registros a un pozo que está produciendo por gaslín ok cuidado cuidado con hacer eso ¿entendido? ¿alguna duda? el registro sónico posee un propósito específico el cual es determinar con la mayor exactitud posible el nivel de fluido estático o dinámico ese es el objetivo no hay otro objetivo no hay otro ¿cuál es el objetivo de nivel de fluido? determinar con la mayor exactitud posible el nivel de fluido el nivel estático o dinámico de los pozos petroleros en nuestros casos será el nivel de fluido exacto el nivel de fluido dinámico porque se supone que es un pozo que está produciendo o sencillamente lo interviene para tomar el registro y para el pozo ok entonces es dinámico dinámico o dinámico no es estático porque generalmente se toma ok el nivel estático lo puede tomar el pozo no esté funcionando se lo puede tomar a manera de información porque quiere demostrar algo que el pozo fluye que pasa algo que los barriles no llegan ahí al patio al patio para matar para matar como dice en su cabeza se le toma una foto una foto a la numeración y se presenta inmediatamente eso al género como para entender aquí está hice mi trabajo y aquí está el diagnóstico la bomba está mal ok entonces hay que tener muchísimo pero muchísimo cuidado con eso con el nivel de fluido o el registro sónico porque ahí lo que se busca es determinar como dice aquí la mía en la parte izquierda determinar con la mayor exactitud posible el nivel de fluido estático no hay otra cosa ni se le ocurra pensar que con el nivel de fluido yo voy a ver una cata dinaráfica no señor ni con la cata dinaráfica voy a ver un nivel de fluido son dos 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 registros que se le hace un pozo totalmente separado separado totalmente entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso con los registros que se elevan aquí está un nivel de fluido o sonólogo que oscite que cuando se produce el primer disparo en el mecanismo de fijación del pozo se origina una onda sonora que se propaga en el espacio anular ok revestidor revestidor de producción el sonido refrejado parcialmente por cada cuello de la junta del reductor que es la tubería se llama el reductor también y total y del reductor y debe ser pasada por el nivel de fluido ok fíjense ahí está más o menos aquí está el pozo el nivel de fluido el sonido del lado izquierdo el operador de no de nosotros de la compañía de servicios de de está tratando de señalar dónde está el cuello de la tubería ok y dónde va todo el ciclo que sigue para poder conectar en superficie la herramienta básica para poder avanzar en los niveles de fluido lo importante vuelvo a decirlo que tengamos niveles de fluido y tengamos cartas dinagráficas con los dos elementos básicos podemos entonces diagnósticar ok entonces bueno tenemos hasta ahora el sonolog ¿verdad? y seguimos viendo de las dos herramientas vamos a ver las dos herramientas nivel de fluido el disparo a la superficie y las posiciones del espacio anular son por el mecanismo de fijación el cual convierte estas señales sonoras en corriente eléctrica y pasa en el amplificador registrador por medio de un cable flexista ahí te está diciendo cómo funciona el aparato ese que llama hechomita o hechomita se escribe hechomita pero o sea hechomita sencillamente ese esa 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 estructura que se conecta al pozo para tomar nivel de fluido hasta es bonita es simpática es una cuestión de una computadora chévere el nitrógeno lo pegamos aquí a la aquí aquí donde está el el láser aquí pegamos el esa estructura el micrófono tenemos la computadora afuera y a través de ahí hacemos el disparo portamos uno dos tres cuatro cinco se hace el disparo viaja la onda viaja consigue otro choc y se devuelve no yo me devolví ¿por qué? porque conseguí a tantos pies una este ¿por qué? porque conseguí tal cosa ¿ves? por eso me devolví entonces lo importante vuelvo a decir lo importante de todo esto de esto del nivel de fluido es que tengamos claro lo siguiente el nivel de fluido que el nivel de fluido es una herramienta básica para diagnosticar los posebos mecánicos debemos estar claros en eso debemos estar claros en eso si usted por casualidad por algunas cosas del destino lo lleva a administrar un campo petrolero y tiene posebos mecánicos que en algún momento a las 4 de la mañana 5, 6, 7 de la mañana se hace un registro y se cayó parte de la producción usted agarra la posebos e inmediatamente da una orden vayan a tomar nivel de ruido y cátedra gráfica yo quiero ver el nivel que tenga por encima de 200 pesos y que quiero ver en la cátedra gráfica sencillamente lo que quiero ver es el comportamiento de la boca más nada no hay que hacer más nada ni ser mago ni nada de eso eso es lo que hay que hacer y como dice aquí yo para el nivel de fluido me pego aquí aquí dice el disparo dice aquí por el anular hago el disparo la señal viaja choca y llega hasta un punto hasta ahí va a leer la columna de fluido o de petróleo y de ahí para abajo hasta donde está la bomba es la columna afectiva o sumergencia de la bomba como lo llaman en el arco por lo que es sumergencia de la bomba ok entonces lo que se busca es eso más nada no hay más nada que explicar ahí sencillamente que estemos claros que el nivel de fluido se toma con un solo aparato que se llama echomiter o echomiter y la carta dinográfica se puede tomar con el echomiter o se puede tomar con un aparato exclusivo que se llama leuter que se llama leuter se puede hacer la carta dinográfica o en su defecto por el mismo echomiter ok el echomiter un programa es una computadora le aclaro no hay nada del mundo una computadora normal una computadora que tiene uno y que uno entonces le hace ciertas adaptaciones para poder leer la información del nivel de fluido de un pozo ok otra vez aquí digo que como funciona la señal eléctrica es dirigida entre dos canales de amplificación y separada graficada en doble sistema de operación simultánea el primer amplificador es de baja densidad y alta frecuencia y el segundo es un amplificador de alta sensibilidad y baja frecuencia diseñado para cartaciones más ahí tenemos por lo menos exactamente para qué y cómo se utiliza el nivel de fluido cómo funciona ella dentro de la bomba una vez que se hace el disparo como ya le dije una pistola que una pistola convencional que tiene nitrógeno ok cómo viaja el disparo aquí viaja el disparo aquí consigue o conecta o cuenta los cuellos o tuberías por eso lo señala para poder determinar con exactitud el nivel de fluido que está el pozo o sea dónde está ubicada la bomba y ahí lee el delta P o delta H o sea la columna que está por encima de la bomba que es el nivel de sumergencia de la bomba el nivel de sumergencia que el nivel de sumergencia por definición es la columna de petróleo que está por encima de la bomba que está sumergida por encima de la columna de petróleo ok este es un modelo de registro de nivel de fluido que se hace usted ve que aquí este tiene por lo menos un conjunto de observaciones aquí está una botellita y por eso se refleja cuando el disparo viaja por dentro del casing se refleja esta protuberancia o sea no hay uniformidad porque aquí había una botella entonces uno revisa la completación ah eso fue a tantos metros ah entonces está a tantos pies entonces ahí vamos a a revisar y estar claro que aquí no es el nivel de sumergencia de la bomba el nivel de sumergencia no es este punto ya uno está claro que el nivel de sumergencia no es aquí porque es una botella aquí en todo caso ok entonces ese era ese eran los tipos de modelos de registros para el nivel de fluido que se hacía en el pasado a través de una cosa que se llamaba registro sónico ahorita el término moderno se está utilizando para tomar registro sónico es el famoso echometer o echometer ok el famoso echometer o echometer esa es la herramienta básica para hacer diagnóstico actualmente no hay otra ok bueno para tomar los registros sónicos ok pero hay otro que se llama el echometer o el echometer ok vamos a ver otra lámina sin prueba de válvula y ahí me voy a detener como se ha visto hasta ahora el dinamómetro es una herramienta de mucha utilidad para determinar las cargas reales que soporta la barra pulida en cualquier posición del ciclo este instrumento permite hacer la prueba más simple y rutinaria pero también la más útil para conocer las condiciones de la válvula de su suelo entonces el echometer o el mismo leuter también puede hacer una cosa que se llama prueba de válvula o sea probar las válvulas o la fija o la vía que está haciendo sello en un ciclo en una embolada y el otro en la otra embolada que está haciendo sello está haciendo presión entonces este registro me permite a mí el registro de la catena gráfica me permite a mí saber qué válvula está filtrada y es muy fácil si ustedes miraron la catena gráfica y ven que la deformación de la línea del rectángulo la línea superior tiene que ver con la válvula que está haciendo sello que en este caso es la válvula beja mientras que si está haciendo sello la línea inferior del rectángulo tiene que ver con ese en este caso con la que está haciendo sello que es la válvula fija la que está haciendo sello porque la que está haciendo sello la abierta en este caso entonces uno que tiene que hacer un detalle técnico cuando se tome una catena gráfica muchachos lo que hay que imaginarse el fenómeno dentro del pozo manada imagínese el fenómeno usted se imagina el fenómeno y usted puede interpretar la catena eso es todo no tiene ninguna ciencia imagínese el fenómeno y más nada eso es todo y usted va a poder tener un diagnóstico casi como sincero casi como exacto vamos a decirlo así casi como exacto imagínese siempre el funcionamiento de la pistola dentro de la bomba y las deformaciones que ocurran en ese rectángulo usted lo va a asociar con con la válvula o fija o viajera o el barril o el comportamiento del pistola usted maneja esa información usted maneja esa estructura maneja ese conocimiento maneja la génesis cómo se construye esas dos herramientas cómo se hace la elongación para el caso de la elongación o estiramiento de ese intervento de la bomba de la cabilla usted interpreta cómo funciona el pistola dentro de la bomba y lo asocia con la catena lógica usted está interpretando la catena lógica sin ningún problema sin ningún problema lo que tiene que imaginarse voy a decir según el video qué está pasando en el pozo cuando va a estar subiendo cuando está bajando y cómo se representa en el área del rectángulo que es la carta de la rueda se asocia a eso y puede obtener información entonces decía que aquí hasta aquí voy a llegar por el día de hoy la otra prueba que hace la prueba de válvula en la próxima clase la vamos a ver cómo se hace una prueba de válvula y usted va a descubrir también que también podemos descubrir podemos saber qué podemos a través de una catedral rica saber cuál es la válvula que tiene el problema o la válvula que está filtrando sencillito lo vamos a demostrar aquí cómo se hace claro se hace con el eco con el hecho mitre o el comite y también se hace con el eute con los dos se hace la prueba de válvula entonces vamos a hacer una próxima clase creo que la próxima clase o la siguiente vamos a explicar cómo se hace la prueba de válvula y eso nos va a dar luz para visualizar cómo también se hace la prueba de válvula pero ya no en el pozo sino en el taladro cuando es intervenido hacer también la prueba que probar válvula sería o probar la válvula fría o probar la válvula viajera en ambos casos se prueba cuando esté haciendo sello porque lo que voy a a probar es la caída de presión yo paro el pozo arriba si está la carrera ascendente está haciéndose yo la viajera en ese momento paro el pozo y puedo decidir bueno vamos a esperar cinco minutos a ver si va a la presión de esta manera esto vamos a hablar en la próxima clase porque en la próxima clase vamos a hablar detenidamente la prueba de válvula como elemento básico también de diagnóstico probar la válvula y cuando digo prueba válvula es válvula fija o válvula viajera bueno estamos listos por esta noche no sé si tienen alguna duda tienen alguna pregunta de lo que de la presentación de lo que pasó en el pozo de la prueba de válvula del elemento de diagnóstico que hemos visto el nivel de fluido que está en la gráfica el funcionamiento de la bomba que fue lo que vimos hoy como funciona una válvula o una bomba y los registros que se toma que son la catedra gráfica y el nivel de fluido los registros básicos de diagnóstico ok si hay alguna duda oye ¿cuál es la el 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 leuter o leuter ¿cómo se escribe? ah leuter leuter se escribe le como suena leuter pero el ter al final es t-h-e-r t-a-t-e-r en vez leo lees leuter pero antes de la e y después de la t se intercala una h usted agarra ese otro yo creo que yo tengo aquí por ejemplo una un dibujo de eso del leuter este creo que lo tengo bueno aquí no lo tengo ¿no? pero yo le voy a traer un dibujo para que usted vean el leuter un dibujo una foto voy a tomar una foto y voy a buscar uno por ahí en internet y le voy a explicar aquí el leuter para que usted lo vea ok l-e-u-t-h-e-r correcto como suena pero va a imponer una h este después de la t y antes de la e leuter leuter ajá el leuter ¿ven? todavía se utiliza en el mundo a pesar que tiene como 50 años este utilizándose pero todavía lo utilizan en algunos campos de petróleo ahorita hay una herramienta más moderna que que es más sofisticada que se llama echometer cuando digo de un pocos años para acá se utiliza para eléutica para tomar niveles de fluido tanto el pozo de balancín como BCP como bombeo eléctrico el nivel de fluido recuerde que la gráfica solamente un elemento aeronáutico para balancín para BCP no para nivel para BCP es parámetro nivel de fluido igual que para bombeo eléctrico parámetro y nivel de fluido es decir se emplea el echometer allá en el someto de producción tanto MSP como en bombeo eléctrico sumergible ok ahorita está un modelo de del ecómetro no ya no este ya no no es alámbrico es inalámbrico ahorita que hay un modelo que es inalámbrico excelente que bueno ya usted usted ha utilizado ese modelo lo ha visto no lo he utilizado pero lo vi ahí ahí ha visto para que lo suplicado que es el echometer le cubica hace el disparo por el Casey pues a través de un micrófono llegan al 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 contacto líquido y se devuelven y se devuelven la onda prácticamente y se va perdiendo deflexiones a medida que va a subir hasta que desaparece ok más o menos no sé si lo ha visto el diagnóstico y el comportamiento en la laptop es donde se ve este los resultados de esa prueba creo si lo has visto el en en campo ¿Ven? Bueno ¿Alguna otra pregunta? Está bien No hay más preguntas por ahora las preguntas a todos los que están en la sala No Jorge Víctor ¿Alguna otra pregunta? No todo está bien gracias Está bien perfecto Bueno excelente Excelente Richard siempre Estamos entonces claro bueno Sí excelente disertación como siempre Bueno ya culminada la sesión por parte del ingeniero Richard Mendoza y el ciclo de preguntas y respuestas entonces podemos dar por concluido esta noche la la sesión número cuatro no separable mediante mañana seguir con la con la disertación sé que tengan una feliz noche Dios me los bendiga a todos que descansen feliz noche para todos buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches chau 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 chau